Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela evidentemente hay ciertas corrientes, ciertos personajes, pero nosotros estamos convencidos y creemos de que la principal corriente en la que la juventud, en que las personas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los militantes que hacemos vidas allí, debe ser la corriente de Hugo Chávez, la corriente bolivariana, que de verdad es la corriente que nosotros debemos estar perteneciendo y estando allí. Ahora, con respecto a todo eso, nosotros hemos discutido, pues como nuevamente lo menciono, esa parte del documento donde nosotros estamos dando a conocer, pues, o nos están dando a conocer prácticamente lo que en verdad quiere este segundo congreso, ese debate ideológico que se debe estar dando dentro del Parlamento, dentro de esa sala de compartición de ideas, propuestas. Ahí es más que todo donde está enfrascada la verdadera discusión. Ahorita, ya son, este es el tercer fin de semana que nos vamos a reunir, completamente nos estamos reuniendo en el CLES. Ahí es, efectivamente, como dice el compañero Israel Arias, se está dando la discusión, ahí es unos debates de altura de la juventud, incluso, y hemos enfatizado, hemos enfatizado nosotros, de que esa pregunta que prácticamente que le hizo el compañero Israel, si hay corriente, porque entran los factores políticos dentro de la juventud, que debe plantear o que debe cambiar esta juventud de ahora, mi compañero, de que no debe haber corriente de ninguno de esos apellidos grandes que tiene la política.